No vive acá. Ya me tienen que sacar. No se le dé a la señora. No sé, por favor, vaya acá. No vive acá. Se ofuscaron y nos pidieron marcharnos. Así reaccionaron los familiares del suboficial de la policía, Daniel Alania Vázquez, al vernos en su domicilio indagando sobre su paradero. El Poder Judicial ordenó la captura a nivel nacional del efectivo policial y la del mayor PNP, Johnny Sarabia Ormeño. Imponemos a cada uno de ellos ocho años de pena privativa de la libertad. El juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur decidió condenar a ocho años de prisión a los dos policías de la comisaría de Pachacamac en Villa El Salvador tras hallar los responsables de la extorsión a Yossi Bayona Vilca, a quien le pedían la suma de mil soles a cambio de devolverle una modotaxi que le fue incautada a su conviviente en un operativo. La Fiscalía de Lima Sur en Villa María del Triunfo los denunció por abusar de sus funciones e intentar cobrar una coima de mil soles que luego redujeron a quinientos. Condicionaron su actuar funcional de entrega de una mototaxi a la referida persona a una entrega de dinero que establecieron en la suma de quinientos nuevos soles. Previendo lo que se les venía, Sarabia y Alania no asistieron a la lectura de sentencia. En la comisaría de la urbanización Pachacamac en Villa El Salvador dijeron que el suboficial Alania está de vacaciones y el mayor Sarabia que tiene veintidós años de servicio ya no trabaja. Ambos fueron inhabilitados durante tres años para ejercer un cargo público.